Bueno, venga. Bueno, pues, yo voy a hablar de la sexualidad. Lo que traigo aquí, por delante y por detrás, pues es una recopilación de todo el imaginario folclórico de la comunidad asexual y sobre la comunidad asexual. Por empezar por algún lado, la sexualidad en realidad es un fenómeno bastante común y podríamos llamarlo ordinario entre los mamíferos. Se calcula que en torno al 12% de todos los individuos de roedores y ganado o vino no muestran ningún tipo de atracción sexual en condiciones propicias para el acto sexual. En seres humanos la cosa es más confusa porque evidentemente hay un solapamiento entre la sexualidad entendida como la falta de atracción sexual y el celibato como una decisión consciente de no entrar en contacto sexual. Pero los primeros estudios al respecto, un poco más científicos, de cada tres estadístico, se realizó en los años 50, en concreto el famoso informe de Kinsey, el que reveló la abundancia de zoófilos y de homosexuales dentro de los Estados Unidos. También en su famosa escala del 0 al 6 en el eje heterosexual-homosexual incluía una categoría que era la categoría de los X, de los sin catalogación, que incluía a los asexuales, por los cuales se tipificaba aproximadamente a un 1,5%. Ese 1,5% según la catalogación de Kinsey no mostraba ni atracción sexual ni tampoco contacto sociosexual, con lo cual había como una especie de unificación en ese momento de las dos categorías más importantes, del celibato y de la sexualidad. Para que os hagáis un poco la idea, los famosos asexuales dentro de la categoría de Kinsey, o sea, gente que no tiene contacto sexual, bien por falta de atracción, bien por decisión religiosa, ideológica de diverso tipo, pues se encuentran Morrissey, Nikola Tesla, Isaac Newton, Poller II, el famoso matemático, Emil Bronte, Lórez de Arabia, Asunra, Andy Warhol, Isabel, bueno Andy Warhol es más polémico, Isabel I de Inglaterra, Immanuel Kant, Frank Kafka, Eric Satie y el debate sobre si Adolf Hitler era asexual o no. Bueno, el biógrafo fideal de Hitler, Heike Gotermecker, dijo que en realidad Hitler tenía relaciones heterosexuales con Eva Braun, pero no está probado porque dormían en camas separadas y tenían incluso cuartos de baño separados. Como sabéis, los psicólogos aliados durante la Segunda Guerra Mundial, en concreto Walter Langer y Henry Murray, llegaron a la conclusión de manera independiente, con dos investigaciones independientes, de que Hitler no era asexual, bueno, se decía que era asexual porque estaba casado con la madre patria, sino que era coprófilo impotente y que le gustaba, por ejemplo, que la nieta Giri Raubal, su nieta, le cagara en el pecho. Pero eso en realidad es una maledicencia de otro Strasser, de un miembro de la SSA que enfadado por la noche de los cuchillos afilados, pues le contó esto a los aliados. Bueno, Kinsey publicó un segundo estudio sobre la sexualidad entre las mujeres que es mucho más revelador al respecto porque allí tipifica, según su estado civil, cuál es el grado de apetencia y de contacto sexual. Así, entre un 14 y un 19% de solteras son asexuales, según la categoría de Kinsey, casadas entre 1 y un 3%, viudas o divorciadas entre 5 y 8, y luego ya los varones estarían en torno a solteros 3 o 4, casados 0% de casados asexuales, viudas o divorciadas 1 o 2%. Aquí se ve, por supuesto, un sesgo cognitivo importante estadístico hacia la virilidad expresada a través de la sexualidad. Pero esto se confirma en la comunidad sexual contemporánea. La principal página web donde se han socializado a través de Internet los asexuales autorreconocidos como tales hicieron una estadística en 2014 entre 14.000 individuos que participan en esa página web de manera asidua donde se pedía que cada quien se identificara con un género determinado. Entonces, por supuesto, había gente que se conocía a transgénero, otros a géneros, pero había un 62% de las personas que se identificaban como género femenino, frente a un tan solo 13% de personas que se reconocían como género masculino. Lo cual muestra también la primera crítica que se podría hacer a la concepción de la sexualidad, incluso por los propios militantes asexuales, que es que no han leído nada de teoría queer, y entienden, digamos, por acto sexual, la mera penetración sexual, lo cual ya implica un sesgo así falocéntrico importante, y por otro lado, la propia idea de atracción sexual tiene una dimensión muy visual y como, en plan derridiano, logocéntrico, que no contempla la sexualidad como algo vinculado a la respuesta al entorno, sino más bien como una especie de identificación de presas. Vamos a decirlo así rápidamente. Bueno, ya en los años 80, un investigador llamado Michael Storms transformó el eje de Kinsey, lo tenéis aquí atrás, en un recuadro que debe estar por aquí, en el que hay diversas... Están los asexuales, los bisexuales, los homosexuales y los heterosexuales, en esa tabla, Storms, lo que hizo fue transformar el eje de Kinsey en un plano cartesiano... Vale, perdón, vale, bueno. Lo que hizo fue transformar ese eje en un plano cartesiano con un eje de coordenadas y de abscisas, en el que uno de los ejes de coordenadas sería el... Perdón, la... Sí, el eje de hemoroticidad y luego el eje de eroticidad o no. Entonces, así tienes, digamos... O sea, son dos ejes, uno de eroticidad y otro de hemoroticidad. Cuando se solapan, cuando se solapan, das la bisexualidad, debe estar por ahí, no sé si lo estáis identificando. Y al lado tenéis la asexualidad, ¿no? Entonces, digamos, mucha heterosexualidad, nada de homosexualidad es heterosexual, mucha homosexualidad, nada de heterosexuales es homosexualidad, las dos cosas a la vez, bisexualidad, nada, ninguna de ellas asexualidad. Entonces, digamos, se pasaba de la propia categoría de la X, de la X indeterminada, a ya una tipificación más estricta. Bueno, hay que hacer aquí una distinción importante, que es la distinción entre atracción sexual y excitación sexual, con la crítica feminista que ya hemos señalado, ¿no? El Instituto Kisei descubrió, hizo una encuesta en 2007, y descubrió que aproximadamente un 56% de los asexuales se masturban. Según otras estadísticas, el porcentaje se masturba, sí. El porcentaje llega hasta el 75%. Investigaciones, por ejemplo, una de las investigadoras principales de la sexualidad, una tal Lori Broto, hizo una investigación más, pues, ¿cómo decirlo?, entrevistas, básicamente, acerca de los motivos de la masturbación. La respuesta primordial era algo así como limpiar las cañerías, o sea, que simplemente lo consideraban como una respuesta no orientada hacia ningún sitio, de su propio cuerpo, que tenía que satisfacer, sin vinculación con la atracción sexual, o con lo que ellos identificaban, que era su sexualidad. También hay que distinguir, como ya he dicho, la sexualidad del celibato, lo cual se suele confundir mucho, por ejemplo, cuando se vincula el tema de la sexualidad con el famoso síndrome del celibato japonés. Como sabéis, en Japón, según la encuesta de 2013, el 45% de las mujeres y el 30% de los varones entre 16 y 24 años no han tenido sexo ni quieren tenerlo, ¿no? Pero esto, en realidad, es un conflicto de interés, se podría decir, entre el patriarcado japonés tradicional y el espíritu del capitalismo, porque, como es sabido, la estructura de la familia japonesa es muy represiva para las carreras profesionales, sobre todo de las mujeres, con lo cual muchas mujeres entienden que entrar en una relación de pareja en esa época, en ese periodo de formación, supone básicamente la muerte civil. No obstante, sí que es interesante tener en cuenta que esto es lo que tengo aquí, la comunidad digital más grande del mundo de asexuales, que es la China, en esta página, wx920.net, en la que, según sus afirmaciones, sostiene tener 200.000 miembros y haber conseguido 23.000 emparejamientos exitosos entre asexuales y define como asexuales aquellos que tienen una disfunción sexual debido a dificultades de nacimiento o que se vuelven apáticos sexualmente por experiencias traumáticas o aquellos que simplemente quieren entrar en una relación romántica. Aquí entra otro tema importantísimo que es desvincular sexualidad de romanticismo. Una de las afirmaciones más así como de golpearse en el pecho a los asexuales es que la sexualidad es la new frontier de la sexualidad porque desvincula de una vez por todas sexo y amor, por decirlo así rápidamente. Entonces plantea la posibilidad de una... Digamos, si la teoría queer ya distingue de una manera bastante clara, yo creo, en sus versiones tipo Anne Fausto, Sterling y demás entre lo que sería el sexo fisiológico, o sea, la anatomía, la orientación sexual, que va por otro lado, la identidad de género, estos incluirían como un cuarto aspecto que sería la atracción romántica, ¿no? Entonces, los asexuales se suelen catalogar ellos mismos y se definen así en sus páginas, digamos, de lo que se llama Ace Book, que es una página, es como el Facebook de los asexuales, se definen a través del tipo de romanticismo que mantienen con otras personas. Entonces los hay heterorrománticos, homorrománticos, birrománticos, panrománticos, queerrománticos, bueno, hay toda una categoría, además, esto entra en lo que yo llamaría la Tumblr Theory, ¿no? Tumblr ha creado tal cantidad de conceptos, muchos de ellos absolutamente espurios y puramente terminológicos, de los cuales, por supuesto, se encuentran los propios de la asexualidad. Bueno, esto es interesante, es lo que más Morbo genera, de hecho, aquí tenéis una noticia que salió en el mundo en el año 2011 acerca de quién dijo que no se podía vivir sin sexo y lo que más ha llamado la atención por los medios de comunicación acerca de los asexuales es las parejas asexuales, ¿a qué se dedican si no están follando, ¿no? Entonces, de hecho, la obsesión principal de los documentalistas acerca de los asexuales es demostrar el momento perverso en el que finalmente caen en la tentación como una especie de católicos, ¿no? que están ahí ante la tentación del demonio, permanentemente, Entonces, así, por ejemplo, unas primeras investigaciones de televisivas que se realizó acerca de la comunidad sexual en Estados Unidos, realizada en la cadena ABC, en el programa 2020, se mostró una pareja de asexuales, Victoria Glanzi y Carl Hodgetts, que decían que su pareja siempre lo mismo, ¿y qué hacéis? ¿y cómo los relacionáis? Y dije, bueno, nuestra pareja es como todas las demás, solamente que no tenemos sexo. Y, claro, la perversión del programa era mostrar cómo al final, al final, cayeron en la tentación y dejaron de ser asexuales para entrar dentro de la categoría de los demisexuales, ¿no? Que son aquellos que tan solo tienen una atracción sexual cuando se encuentran en un contexto romántico. Bueno, como veis, hay toda una proliferación categórica, lo que tenéis aquí detrás son memes, estos de los que están en la esquina son memes arrománticos, ¿no? Estos son memes arrománticos, lo del armadillo, ¿vale? Arrománticos, ahora lo explico, sí. Arrománticos son aquellos, el arromanticismo no tiene por qué solaparse con la sexualidad, puede haber arrománticos sexualizados, puedo así decir, que son simplemente aquellos que no son capaces de establecer una relación empática, romántica con los demás, los hay también asexuales, arrománticos, que son un conjunto importante dentro de la comunidad asexual, que son aquellos que no establecen ningún tipo de relación amorosa con los demás y crean una nueva categoría, digamos, establecen una distinción entre lo que sería atracción romántica y atracción platónica y otro nivel por debajo que sería atracción estética o moral, ¿no? Entonces, bueno, tienen su propia terminología muy rápidamente, hablan del squish, cuando hablan de un cruz platónico, ¿no? Cuando a alguien, digamos, les fascina, pues, en eso, en una especie como de autopista, simplemente como una especie de héroe o de figura a seguir, por supuesto, la categoría de lo demirromántico, del mismo modo que hay demisexuales, que son aquellos que tan solo tienen relaciones, que se sienten atraídos sexualmente en un contexto romántico, hay demirrománticos, que son aquellos que tan solo se sienten atraídos románticamente en un contexto sexual, o sea, prácticamente todo el mundo es demirromántico, ¿no? Yo lo que además de hecho, digo es que la demisexualidad y el demirromanticismo es la sexualidad de toda la vida, solamente que ahora en un contexto muy bizarro, ¿no? Luego están los litos románticos, que son aquellos que tan solo sienten atracción romántica en caso de que no haya reciprocidad, los reciprorománticos, que son aquellos que sí que buscan reciprocidad, los idemrománticos, que son los que no diferencian entre amor platónico y romántico, y los cuasi románticos, ¿no? Que son aquellos que mezclan lo estético, lo romántico, lo platónico, etc. Bueno, ¿cuántos asexuales hay? Vamos a la cifra, ¿no? Es curioso, lo más interesante de la sexualidad, claro, es que ha pasado completamente desapercibida, porque no ha sido perseguida, porque no es un problema social, porque la mayor parte de las personas que no tienen ningún tipo de atracción sexual, siempre encontraron algún tipo de escape en devociones ideológicas, religiosas y de todo tipo, ¿no? Claro, entonces, curiosamente, de hecho, la principal estadística que tenemos sobre asexuales viene de una investigación realizada con motivo del SIDA, ¿no? Entonces, donde no tener sexo pues era relativamente importante en un momento de pandemia global, ¿no? Entonces, en el año 94, el Natsal 1, que es una encuesta que realizó Gran Bretaña con 18, con casi 19.000 residentes británicos, ofrecía pues una posibilidad de marcar la X de que no tienes otra acción sexual hacia los demás, esta encuesta del año 94 fue estudiada con detenimiento por Bogart, que le tengo aquí, que le he puesto un corazoncito, porque fue, digamos, el que más ha peleado en la comunidad científica por el reconocimiento de la sexualidad, no como una patología ni como una bizarrada, sino simplemente como una orientación sexual más, antes Bogart, analizando los datos estadísticos de esa encuesta, dio la cifra aproximada de un 1% de la población mundial que es asexual, lo cual es bastante, un número bastante, relativamente considerable. Esto, en el Natsal 2, la cifra baja hasta 0,5, pero la mayor parte de la gente da por buena la cifra de un 1%, aunque es cierto que ya investigaciones por segmentos de población muestran que la sexualidad puede llegar a ser más, puede ser más predominante, por ejemplo, en contextos universitarios que la homosexualidad y la bisexualidad juntas. Por ejemplo, en la Universidad de California, una investigación del 2014, mostró que casi un 5% de los individuos de esa universidad se reconocían a sí mismos como asexuales. ¿Cuál es la etiología de la sexualidad? Hay aquí también muchas bizarradas, como siempre, en esta concepción biologicista-escendentalista del sexo, hay gente que lo correlaciona porque todo se puede correlacionar, incluso el número de películas en la que apareció Nicolas Cage y el número de personas que se han ahogado en piscinas. Esto es una correlación que tiene una correlación positiva al 66%, para que os hagáis un poco la idea, por año. Pero bueno, la correlación que se establece también muy fuerte entre la sexualidad y ser zurdo o ser hermano menor varón. Esto es algo que de hecho tiene su cierta explicación causal porque parece que no solamente está correlacionado con la sexualidad sino también con cualquier tipo de orientación sexual que no sea la hetero. Entonces los científicos así más todavía biologicistas esencialistas vienen a sostener que el fenómeno del hermano mayor de que hay un número muy importante de asexuales o homosexuales o bisexuales que son hermanos menores de otros se debe a que es una hipótesis que se llama la hipótesis de la inmunidad materna. Es que la madre desarrolla una respuesta inmune después de haberse expuesto a varios embarazos contra una proteína específica de digamos el bebé varón. Luego hay por supuesto interpretaciones de tipo simbolista o culturalista como por ejemplo un investigador llamado Carrigan que dice que la sexualidad es una revuelta contra el mundo sexualizado en el que vivimos donde la realización se lleva a cabo a través del sexo y básicamente una cosa que suele aparecer mucho en las investigaciones acerca de casos sexuales es que se sienten más comprendidos por sus abuelos que por sus padres o sea se sienten más reconocidos por la generación de las señoras de casa de Betty Frida que por la gente de mayo del 68 y la liberación sexual. Bueno pero esto no hay manera de cuantificarlo así que tampoco tiene mucha gracia. Bueno eso no es una eso no es una joder eso no es una enfermedad qué coño es es algo que responde digamos a un trastorno pues de hormonal o a qué se debe. Bueno investigaciones muy concretas por ejemplo la de Lori Brotto que muestra en el que bueno Lori Brotto hizo una investigación en la que mostró que mujeres asexuales viendo películas porno tienen básicamente la misma respuesta hormonal que las demás simplemente no se sienten atraídas por lo que están viendo con lo cual se entra digamos dentro de la esfera ya de lo puramente mental de lo que no tiene ninguna vinculación fisiológica estricta con lo cual no puede ser tampoco medicalizado para decirlo así brevemente ¿no? sí que intentó ser sí que la asexualidad sí que ha sido medicalizada durante el siglo XX bajo lo que se ya mencionó en la conferencia previa lo que se llama el desorden hipoactivo del deseo sexual que en el DSM-III de los años 80 pues se considera como una patología per se o sea si tú tienes baja atracción sexual eso es una patología que puede ser medicalizada pero que después de muchas presiones en la elaboración del último DSM del DSM-5 se terminó convirtiendo tan solo en una patología relativa o dependiente de otros factores entonces si tú tienes baja atracción sexual pero eso no te supone ningún tipo de trastorno identitario o depresivo no se consigue una patología sí que se consigue una patología en el momento digamos que en el que tú no te reconoces como tal entonces ahí entra en juego todo el tema de el autorreconocimiento el autorrespeto etcétera etcétera lo curioso es que como estos manuales siempre dan una cal y una arena entonces quitaron el DSM perdón que quitaron el desorden hipoactivo del deseo sexual para introducir un desorden hipoactivo sexual exclusivo para la mujer que se conoce como el desorden del interés en la excitación sexual femenina que es básicamente el viejo lema si un varón no tiene atracción sexual no pasa nada siempre y cuando no tenga problemas identitarios o depresivos pero una mujer per se sí que puede ser medicalizada por estos motivos lo que habíamos visto antes de la viagra femenina etcétera etcétera vale bueno lo más curioso como discriminados han sido los asexuales y como discriminados son a día de hoy hay investigaciones como por ejemplo una que se hizo en 2013 en la que se analiza como los asexuales son aquellos que son menos comprendidos en general por la comunidad heterosexual es decir que son conceptualizados como inhumanos precisamente por su falta de deseo sexual y de hecho es algo que sucede permanentemente en los documentales o en las apariciones televisivas es cómo sabes que no te gusta si nunca lo has probado y siempre hay provocaciones de este se está haciendo lo interesante para ligar más etcétera etcétera vale de hecho hay lo que se llama la violación correctiva que es un tipo a la cual se han visto expuestas pues algunas de las figuras más destacadas del movimiento asexual como es el caso de la youtuber Julie Decker que fue violada por un tipo que no se creía digamos el tema este de la sexualidad que decía que era una cosa que se había inventado ella pero lo más interesante es que a pesar de a pesar digamos de esta rareza o de esta anomalía que genera digamos entre la comunidad heterosexual la figura del asexual los asexuales no solamente no han sido perseguidos digamos en términos generalizados sino que simplemente son invisibilizados o se considera como imposible su propia categoría así por ejemplo las leyes de estado las leyes del estado de Nueva York aprobaron en el 2002 una ley antidiscriminatoria donde incluía la categoría del asexual antes de que se creara ningún tipo de comunidad asexual las comunidades asexuales se crean en torno al año 2000 bueno luego lo comentaré pero lo incluyeron simplemente pensando que era un término que quedaba bien en una lista pues no habrá discriminación por razones de género contra homosexuales bisexuales entonces le sonaba bien meter un asexual pero en más de una década digamos de legislación al respecto no ha habido ni un solo caso de asexual que se ha sentido discriminado en el puesto de trabajo porque digamos son invisibles son invisibles que es decir se definen por la ausencia del acto o de la atracción entonces no hay nada que les identifique como tal son una comunidad muy rara en realidad que no tienen ningún tipo de identidad propia y eso es lo que genera también muchos problemas a la hora de catalogarlos como miembros digamos del movimiento LGTBQ y todo lo demás bueno lo más interesante también es que el movimiento sexual ha sido muy bien recibido por la mayor parte de los medios de comunicación todo el espectro desde por ejemplo canales de televisión de ideología podremos llamar de centro de izquierda liberal como es el caso de la CNN hasta Fox News donde han aparecido digamos como nuevos cristianos que pues bueno que siguen digamos practicando una suerte de celibato y lo como he dicho lo más habitual es la reacción las relaciones más habituales son no has encontrado todavía la persona adecuada abusaron de ti cuando eras pequeña te has hecho mirar las hormonas o como sabes si no lo has probado como una especie de empirismo absoluto del que no lo ha probado no puede decirlo vale bueno esto se ve por supuesto esto se reafirma mucho más en la representación digamos folclórica en la cultura en el imaginero popular y cultural de los asexuales por ejemplo en la serie esto en la serie Big Bang Theory hay un asexual en concreto que es el Don Cooper en un famoso en un famoso diálogo se le dice se dice que se cree de él que se reproduce por mitosis Sherlock Holmes en la última de Sherlock interpretado por Benny Cumberbatch incide además en la sexualidad como una sexualidad que no simplemente es que digamos Sherlock se encuentra muy atareado con sus movidas sino que simplemente no quiere tener relaciones sexuales hay una cita textual de Sherlock Holmes que dice la mujer más fascinante que conocido comitió un infanticidio para cobrar el seguro digamos él no está interesado en las mujeres y aparentemente tampoco en los hombres Daddy Dixon en The Walking Dead y Dexter en Dexter lo que tiene digamos todo el científico el detective el homicida y también Mr. Bean Mr. Bean también es una figura ¿Eso es lo que se trata todo de hombres cuando en realidad estaban diciendo que sí, sí, sí claro, claro de hecho lo más interesante esto es lo más curioso que a pesar de que digamos empíricamente la mayor parte de los asexuales son mujeres o se reconocen como tal la representación habitual es la de un varón blanco de clase media alta que precisamente se encuentra demasiado atareado con sus locuras científicas o paranoias o casi homicidas o sociópatas pero claro por eso se reafirman digamos este tipo de estereotipos acerca de los asexuales que por ejemplo también se ven por un ejemplo femenino 100 años de soledad Remedios la Bella voy a citar el párrafo concreto en la que se habla de Remedios la Bella en el que ya no se tipifica digamos como alguien que ha tomado alguien fino interesante sino como una especie de figura entre la virgen y un animal salvaje entonces dice dice así 100 años de soledad Remedios la Bella no era un ser de este mundo hasta muy avanzada la pubertad Santa Sofía de la Piedad tuvo que bañarla y ponerle la ropa y aun cuando pudo valerse de sí misma había que vigilarla para que no pintara animalitos en las paredes con una vara embadudornada de su propia caca llegó a los 20 años sin aprender a leer y escribir sin seguirse en los cubiertos de la mesa paseándose desnuda por la casa porque su naturaleza se resistía a cualquier clase de convencionalismos cuando el joven comandante de la guardia le declaró su amor lo rechazó sencillamente porque la asombró frivolidad fíjate que simple es le dijo a Maranta dice que se está muriendo por mí como si yo fuera un cólico miserere cuando en efecto le encontraron muerto junto a la ventana Remedios la Bella confirmó su impresión inicial interesantemente la primera persona que se identifica como una sexual públicamente a través de un artículo o por lo menos lo más que generó un impacto hasta el punto de crear ya comunidad en torno al asunto fue precisamente una mujer Zoe O'Reilly en un artículo titulado mi vida como una ameba porque claro en una época cuando buscabas asexual lo único que aparecía era la reproducción por mitosis de las amebas que generó un grupo en Yahoo que se llamó la ameba humana donde se encontraban en un primer momento los miembros fundadores de las principales asociaciones luego ya nacionales del asunto en la ameba humana se combinan tres tipos de personas que son importantes de distinguir por un lado los militantes antisexo por razones religiosas o productivas por ejemplo aquí tengo el ejemplo de Yuri Nesterenko Yuri Nesterenko que es pues un desarrollador de videojuegos ruso que también un poco racista bueno bastante racista que fundó el movimiento antisexual internacional en el que decía que bueno que hay que privarse de la sexualidad porque el sexo es como una especie de droga que dirige una dirección improductiva por los impulsos creativos también dentro de esta comunidad estaban los que recomendaban morar el sexo por motivos medicinales entre los cuales se encuentra también por ejemplo este Yuri Nesterenko y finalmente los que contemplan la sexualidad que estos son los importantes como una identidad queer flexible con definiciones más bien centradas en la idea de comunidad y de construcción identitaria así en Holanda surge el primer movimiento aquí tengo invertida la foto de la fundadora del movimiento de la página web que se conocía hasta 2010 como la sociedad oficial asexual se llama Geraldine Levy Justin Van Visten bueno un hombre vamos a llamarla Geraldine Geraldine es una figura muy interesante porque rompe con el esquema digamos de la asexual como un hombre varón blanco de clase media alta ella se califica a sí misma como afro asia judía se dedica a hacer monólogos de stand up y escribe un libro en el que se titulado cuando me di cuenta de que era una meba y Strangers in a Strange Land que es un título muy raro porque se refiere a un libro en el que se habla digamos de una comunidad un comunismo perfecto donde también el sexo se ha socializado como en la caricatura que critican Marx y Engels en el manifiesto comunista este Val Vister Geraldine se reconoció a sí misma como asexual al leer una entrevista este está aquí al leer una entrevista de David Bowie en la Rolling Stone donde dijo que él hacía tiempo que ya no le interesaba el sexo y es muy interesante porque ella tiene canciones y hace todo tiene incluso escribe toda una una comedia acerca de con figuras asexuales y tal y es una tipa bastante interesante pero digamos el principal el que ha tenido mayor impacto internacional no son precisamente estos holandeses a pesar de que sí que tuvieron bastante repercusión en el contexto digamos holandés inglés y francés en parte sino que se trata de David Jay que es conocido también como el chico portada o el chico póster de AVEN de la página web principal si uno busca sexualidad en internet lo primero que aparece es AVEN que es la página web fundada por él en el año 2001 él que le tenemos aquí con una camiseta de los asexuales festean de manera más salvaje o más dura fue el que incidió en la importancia de darle un sentido al mismo tiempo biologicista y nominalista a la categoría sexual entonces lo que se ha defendido permanentemente digamos desde AVEN es que la sexualidad es al mismo tiempo una herramienta de autocomprensión que uno puede utilizar de manera performativa pero que al mismo tiempo los asexuales no deciden ni eligen su asexualidad sino que nacen asexuales que no se trata de una elección o de una preferencia sino de una orientación permanente sostenida en el tiempo etcétera etcétera lo cual es autocontradictorio pero genera la suficiente digamos fuerza como para que cualquier persona se sienta relativamente identificada con este movimiento de ahí que se hable a partir de un determinado momento no tanto de la asexualidad como tal sino del espectro asexual de hecho la propia bandera asexual el lema del movimiento es esto del cake la tarta por esta idea de que hay que mejor que el sexo pues una tarta de aquí de hecho tenéis a Sara a Sara Sara Avez Brooks que es una también fundadora del movimiento que le da mucha importancia a la cuestión de la teoría queer y que creó la semana de la concienciación asexual que tienes aquí con una cartel de para que vas a tener sexo cuando tienes tarta entonces bueno en esta tarta que tienes todos los colores el negro reidentifica la asexualidad el gris el demirromanticismo la hemisexualidad el blanco el celibato y el morado como siempre la comunidad y la vinculación con la teoría queer bueno a partir de 2004 con la publicación del artículo de Bogart de este que hemos señalado previamente y un artículo que se publicó en el New Science Magazine el movimiento sexual empezó a tener una gran repercusión en los medios de comunicación prácticamente este David Jay aparecía una o dos veces al mes en televisión y están todos prácticamente colgados en Youtube son bastante interesantes para ver todo este tema de las acusaciones de siempre es que no las has probado es que no has encontrado la persona adecuada etcétera bueno problema de la identidad claro ¿cómo definir identitariamente una comunidad a partir de la ausencia de una atracción que conduce a un acto ¿no? bueno pues es bastante difícil de hecho hasta 2005 la mayor parte de los miembros de Haven consideraban que no tenía ningún sentido participar en el movimiento queer o el movimiento LGTBI y que no veían la idea de incluso ir en la marcha del orgullo ¿no? dice Jay la idea de que el orgullo de que tenemos tener un orgullo es ridícula porque no hemos sido ni perseguidos ni marginados sino que simplemente nos han dicho que somos imposibles ¿no? bueno entonces pero sin embargo tres años después sí que llegaron a un acuerdo de participar en la marcha del orgullo gay San Francisco 2009 y hay un documental Asexuality en el que muestra el absoluto escepticismo con el que reciben a los asexuales digamos el conjunto de la comunidad LGTBI que les consideran que los catalogan entre cristianos o incluso como una plaga o sea como una cuando se acercan ¿qué sois vosotros? somos asexuales pues echad un poco más para allá no os pegáis tanto a nuestra carroza bueno hay un documental en el que se muestra muy bien como le como hay ese tipo de conflictos entre el movimiento queer y los asexuales bueno aquí he traído unas estadísticas lo voy a escribir porque no porque hablando así despaldas es un poco difícil las 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 tartas esas lo que muestran esas tartas que me pareció muy interesante es como un 88% de los miembros de AVEN según la estadística 2014 considera que la sexualidad debe estar bajo el paraguas de la comunidad LGTBI con lo cual digamos la estrategia de de BJ ha tenido su fruto solo la mayor parte de los miembros consideran que es el camino a seguir pero tan solo un 52% se considera parte de ella y la respuesta más habitual a te sientes bienvenido a la comunidad LGTBI es no estoy seguro de hecho yo diría que prácticamente el contrario tal es así que Sarah Beth Brook esta que tenemos aquí como se solía decir en el movimiento LGTBI que la sexualidad era una invención de los medios de comunicación para cooptar el movimiento LGTBI crea la semana de constitución asexual y en 2010 es cuando se crea la bandera y digamos ya empieza toda la parla infernalia bueno en 2012 David Jay habló de tres momentos del movimiento asexual un primer momento digamos prehistórico hasta la publicación del artículo de David Bogart bueno un primer momento prehistórico antes de la fundación de ninguna comunidad un movimiento digamos de concienciación entre 2001 fundación de Iben y 2006 cuando ya empieza digamos la aparición en televisión sobre todo de él un movimiento digamos de movilización 2007-2012 en el que se produce la participación en la marcha de San Francisco etcétera etcétera y un tercer movimiento ya de aceptación y reconocimiento mundial entonces bueno lo más curioso es que en lugar de producirse eso lo que se ha producido en los últimos años es una patrimonialización y academización del movimiento asexual y por terminar porque me estoy yendo mucho de tiempo hasta tal punto de que bueno ya se dan becas digamos para investigar lo del tema de la sexualidad dos investigadores en 2013 se embolsaron 100.000 libras por entrevistar a 15 asexuales en 2012 se celebra en Londres un congreso de Iben en el que participan 120 personas de 13 países y reparten un lema en la marcha del orgullo gay de Londres bastante penoso que consistía en repartir condones con el lema puedes quedarte con tus condones nosotros no lo necesitamos y por el otro lado fun fact de hecho divertido algunos asexuales tienen sexo con lo cual había una especie como de defensa del sexo desprotegido entre asexuales una cosa bastante divertida total muy rápidamente la patrimonialización del movimiento digamos del movimiento sexual se ve muy bien con la publicación del primer libro de la colección Rutledge dedicada a asexuality y queer studies publicado por Zerankowski y Milks que son dos dos señoras que tuvieron muchos problemas porque primero publicaron un artículo en el que no se reconocían a sí mismas como asexuales y en Tumblr hubo un troleo salvaje de volvemos a lo mismo estos son como los antropólogos que vienen a ver a buen salvaje y hablar de él y ellas finalmente tuvieron que hacer una especie de ejercicio de exposición pública porque también lo privado es académico me gustó eso lo privado no solamente es político sino también académico y tuvieron que declarar que ellas habían sido asexuales en el pasado pero que a través del movimiento LGTB dejaron de serlo con lo cual es muy divertido bueno yo creo que más o menos tenemos los elementos de juicio para que si queréis hacer alguna pregunta no he explicado mucho lo que tengo aquí encima porque porque más o menos explica bueno estas son unas fotos de un selfie que se hizo una chica con motivo del día del orgullo asexual que se celebra por abril o por ahí en el que simplemente pues haces fotos con un as de la baraja porque ellos digamos el diminutivo de asexuales ace del as de la baraja esto como ya he comentado es la website de la página de contacto china entre asexuales la tarta y Geraldine la fundadora de lo que se conoció en un momento como la sociedad oficial asexual y que luego se cambió de nombre ante esta voluntad digamos de los estadounidenses de que todo entrara por el embudo de la sexualidad entonces pasaron a llamarse la sociedad no libidinal digamos estableciendo una diferencia muy clara entre los no libidinales y los asexuales como demirrománticos demisexuales litosexuales etcétera etcétera esto que tienes aquí abajo es un cómic bastante interesante en el que se describe pues cuál es el tipo de respuesta que tiene una persona asexual cuando está practicando sexo porque muchos de ellos sí que entran digamos ellos hay todo un espectro digamos desde el que no simplemente no siente nada hasta el que tiene un rechazo físico a ello entonces la comparación más habitual es tener sexo para sobre todo siendo mujer es como si te estuvieran metiendo el dedo en la nariz así de manera muy forzosa y la otra persona estuviera en una especie como de orgasmo salvaje y tú estuvieras pensando coño me está metiendo el dedo por el por aquí y bueno vamos a ver lo que tenemos aquí detrás lo que tenemos aquí detrás es como ya he dicho a ver espera un segundo lo que tenemos aquí detrás es bueno los ases las estadísticas interesantes sobre todo en temas de raza en temas de raza sí que se cumple digamos el prejuicio de que la mayor parte de los asexuales son blancos por lo menos o blancas un 37% cuando en Estados Unidos la población blanca no hispana no negra es del orden del 66% y bueno hay muchas más esto es una imagen esto es una imagen de una portada de una revista la revista W que hizo un monográfico sobre la revolución asexual como podéis ver los asexuales son básicamente figuras un poco como de Fassbinder del querel de Fassbinder así como son más bien como andróginos y bueno aquí tenéis las imágenes de Dexter Cooper y y y ser los jóvenes bueno alguna cuestión la definición de asexual la definición que aparece casi como en letras de bronce en la página web está que es a través de la cual se realizan la misma parte las investigaciones porque las investigaciones se realizan básicamente con voluntarios de esa página es asexual es aquel que no tiene una atracción sexual hacia otros individuos la pregunta polémica ahí es cuando hablas de individuos te refieres a individuos de tu misma especie o porque también porque digamos lo que lo que acusa por ejemplo Geraldine que la tenía por aquí Geraldine bueno ya la sabéis quién es la holandesa lo que acusa a los a David Jay y al movimiento de Even es que dentro de la categoría asexual hay muchos que se califican a sí mismos como automonosexuales que son aquellos que tan solo se sienten erotizados por sí mismos o aquellos que tienen atracciones sexuales hacia entidades imaginarias o imposibles como unicornios o dragones entonces o gente que tiene la atracción sexual y la fantasía pero que no tiene la voluntad o que tiene miedo a llevarla a cabo entonces pero vamos definición así básica donde entra todo el digamos todo el vergenal este es asexual es aquel que no siente atracción sexual hacia otros individuos porque tienen porque sí que tienen excitación sí que pueden sentir excitación sexual y lo consigan como una respuesta de su propio cuerpo que no está vinculada con la orientación sexual es algo que yo creo que también ya digo es algo que tiene mucho que ver con el ambiente en el que se ha formado estamos hablando de una comunidad que se ha formado prácticamente de manera exclusiva a través de internet y que en los foros en los foros en Tumblr se ve mucho como esta pasión por la taxonomización casi un mundo del tag yo creo que siempre es una cuestión cultural de sí efectivamente muy yankee claro de ir catalogándolo todo sí efectivamente porque lo más porque también hay un problema de la mayor parte de las entrevistas con asexuales lo que con autosexuales reconocidos como ellos muestran el relief el descanso que tienen al sentir que lo suyo no digamos que hay más personas que se sienten como él y que hay un término que les cataloga es decir muchas de esas personas han a través como al fin y al cabo el paso a la edad adulta tiene como rito no oficial la pérdida de la virginidad ¿no? con miembros de tu mismo género de otro género tal este tipo de personas digamos que vienen a través de una adolescencia problemática porque no sienten ningún tipo de atracción y son catalogados permanentemente como homosexuales o como raritos o como bichos raros entonces el momento en que se reconocen como asexuales o arrománticos y pueden nombrarse lo ven como evidentemente y que ya no es una cosa suya sino que está compartida lo ven como un relief una liberación te he comentado antes lo de que comentabas hombres no era es simplemente porque yo creo que se utiliza de una forma espectacular es mucho más temático que un hombre sea ¿no? efectivamente es visible pero es visible porque son hombres los que son asexuales o parejas sí, claro ¿no? entonces es un poco el... sí, o parejas también es un poco la misma ¿no? efectivamente de hecho es como que no importa ¿vale? sí, sí, sí es bastante curioso hay muchas críticas dentro del propio movimiento a lo que llaman los asexuales intocables o algo así que son pues el grupo de David Yeo y de los que más aparecen en televisión que son sobre todo asexuales heterorrománticos o de mis sexuales pero digamos con ese tema de la cuestión racial que en Estados Unidos es muy importante ¿no? por ejemplo el propio David Yeo el documental que hay en internet que es interesante Asexuality que está en Youtube es que vamos yo es la primera vez que he entrado en contacto yo he visto he leído cosas pero no claro, claro ha resultado muy interesante bueno gracias